El vinagre te gusta Pero todavía no lo sabes Vinagre balsámico de Modena Borges Te necesitamos en plató en una hora Antes tengo que hacer un par de cosas Pero llegará el tiempo Nuevo Nissan Micah ¿Pero por qué no puede la oracompa? ¿Esto es la oracompa Jorge? Sí, no lo ves, están compitiendo Te has vuelto en casa ¿Esto es 4? Ah, no Y nos perdemos el gol Jorge No pasa nada Habrá que ver la repetición también Habrá que ver la repetición también ¿Por la juego? No, no, no No, no es por la juego No, 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 no ¿Es matar? Si Como hay una foto de una chica Bueno Ah no, no he faltado Parecía que si pero no No sé si Esto está un poco Desordenado Normalmente está muy ordenado Todo el día tranquilo Estamos viendo la Eurocopa Es muy importante Es muy 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 importante ¡Importante! Que música de fondo le va a poner Que coño No salen No salen Me mandan clip Nota Navidad